Necesitamos que en Chihuahua haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Si yo le he dicho tanto al gobernador como al secretario de Hacienda que se haga un debate público en relación al ejercicio de las finanzas, o dónde están esos 42 mil millones de pesos, yo no he escuchado verdaderamente a ningún funcionario de gobierno, al propio secretario Herrera, que clarifique dónde están los 42 mil millones de pesos de deuda, los 19 mil millones que él dice, porque luego lo que argumenta es que 15 mil millones de pesos, como son del fideicomiso carretero, pues entonces no son deuda, porque no se pagan de participaciones federales. Esa parte es correcta, pero está peor, porque cómo se pagan lo del fideicomiso carretero. Cada quien, cuando pasamos por una caseta de peaje, cuando pagamos nuestro peaje, nuestra cuota, pues el 80% de lo que usted paga ya está comprometido en los próximos 30 años. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno que venga, sea del partido que sea, no podrá utilizar esos ingresos que son del bolsillo del ciudadano para ninguna obra de infraestructura ni para ningún programa de beneficio en el estado de Chihuahua en los próximos 30 años. Es, significa de que han empeñado las futuras generaciones en Chihuahua, eso significa. Y la verdad es que a mí lo que más me incomoda es cuando los recursos públicos, pues se hace con ellos, digo, se utilizan de manera tan discrecional y tan opaca como lo que ha sucedido en el estado de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.